Un total de seis empresas han presentado ofertas al proyecto de obra de interiorismo de la reforma y adecuación de la sala de exposiciones de la Plaza de España. Una obra que, como su propio nombre indica, supone la remodelación y transformación en sala de exposiciones de la planta baja del edificio conocido de Iberdrola y que ha sido rehabilitado por la Escuela Taller. Este proyecto forma parte de uno más grande y ambicioso financiado por los fondos FEDER, como es el proyecto Villanueva en Red. El importe de adjudicación de esta obra de interiorismo es de 254.300 euros y el periodo de ejecución de cuatro meses y medio. Así lo ha informado el portavoz Manuel Mejías, ya que este ha sido uno de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local, que será también la que aprobará la adjudicación de la obra. Se han presentado un total de seis empresas para realizar esta obra, que tiene un importe de 254.300 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses y medio. A partir de hoy se empezarán a estudiar estas ofertas y en próxima Junta de Gobierno adjudicaremos esta obra. Gracias. Gracias. Gracias.